La abogada cubanoamericana que besó a Fidel Castro y recibió amenazas de muerte hace más de dos décadas en Miami, publicará un libro sobre el beso que provocó el rechazo y la indignación de buena parte del exilio. Un beso que ocurrió en una de las conferencias que buscaban un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Gloria Ordaz entrevistó en exclusiva a Magda Montiel Davis. Gloria. Efectivamente, Alejandra Fausto. Buenas tardes. Magda Montiel Davis besó y le llamó maestro a Fidel Castro al concluir la conferencia de la Nación en Inmigración en La Habana en los años 90. Un beso acompañado de unas palabras que resultaron explosivas en Miami. Magda Montiel Davis se hizo famosa el 24 de abril de 1994 en La Habana, Cuba. ¿Volverías a besar a un dictador? A Fidel, sí. Si lo volviera a hacer y le volviera a decir las mismas palabras, sí. La abogada cubano-americana expresó su admiración por el dictador Fidel Castro y le dio un efusivo beso en la mejilla al entonces gobernante. A Trump no lo besaría. A Trump no le mirara la cara. A mi juicio Trump es un dictador. A mi juicio Fidel no fue dictador. Montiel era una de las invitadas a una conferencia organizada por el gobierno castrista. Integraba a una delegación de cubanos en el exilio que buscaba la reconciliación entre Washington y La Habana. El video del beso provocó la indignación del exilio cubano en Miami. Algunos sectores reaccionaron violentamente. Montiel recibió amenazas de bomba y de muerte. El punto de la polémica fue que al regresar yo rechacé negar mis principios. A pesar de los años y del beso que marcó un antes y un después en su vida, la postura de la controversial abogada es inamovible. Llamaste maestro a Fidel Castro. ¿Qué te enseñó Fidel Castro, ya sea para mal o para bien? Porque él se había enfrentado al poder más grande del mundo sin echarse para atrás. Su vida y la de su familia después del beso a Fidel la cuenta en su libro Kissing Fidel. Sí, claro, incluye a Cuba, claro. Miami es casi un protagonista en el libro. Pero no se trata tanto de eso, sino es universal. Y es más que nada el efecto de esa histeria contagiosa. Besando a Fidel, memorias del terrorismo cubano-americano en Estados Unidos. El título, por sí solo, ya genera polémica. Jugué con diferentes maneras de enfocarlos. Por ejemplo, memorias de la persecución política. Pero a mi juicio fue puro terrorismo. Sabiendo que Miami vivía un exilio que también había sido repudiado, reprimido, con familiares que fueron asesinados por ese régimen dictatorial, ¿acaso esperabas otra cosa? Y los que fueron fusilados y atacados y desaparecidos durante Batista, ¿por qué esos son héroes aquí? Esa es la hipocracia que yo no soporto. Montiel siempre ha dicho que en La Habana le aseguraron que las imágenes besando a Fidel formarían parte de un archivo histórico y no serían divulgadas. Sin embargo, hasta el día de hoy, ella no cree que el régimen la utilizó como propaganda para mostrar que contaba con apoyo dentro del propio exilio cubano. Pero tú crees que esos métodos aquí no se usan. ¿Le creíste a Fidel Castro que fue un error divulgar esas imágenes? No, hice reflexión acerca de eso, pero el punto no fue ni el beso, ni mis palabras, ni mis imágenes, ni el video. El punto fue mi libertad de expresión y los actos de repudio que tomaron contra mí constantemente por años. Y hasta se atreve a comparar el rechazo que recibió en Miami con los actos de repudio y represión de la policía política cubana en contra de quienes disienten del régimen. Yo aquí he tenido experiencia con actos de repudio mucho mejores de los que se ven en Cuba. ¿En algún momento tú sufriste una suerte del síndrome de Estocolmo? No, no, yo pienso por yo misma. Con referencia a por qué demoró tanto tiempo para publicar su libro y por qué ahora, Montiel dice que intentó escribirlo cuando Fidel Castro todavía estaba vivo, pero que le tomó mucho tiempo reflexionar sobre ese suceso. También dijo que durante todos estos años ha seguido visitando Cuba y mantiene relaciones con funcionarios del régimen. Continúen con más. Continúen con más.